Bueno, mejor entonces ¿Acá todo bien? Digamos que sí, la verdad, Rosa está como loca con Juana No entiendo, porque está celosa, está celosa Pobre, realmente, a ver, ¿sabes qué pasa? Que Juanita está en casa, está todo brillante, limpia Que es una maravilla, es un espejo, mirá Y rápida, callada, discreta, un amor, un amor Mirá vos Sí, realmente, tendremos que ir pensando qué hacemos con Rosa Cuando viste... ¿Cuándo qué? Cuando... Y bueno, porque Rosa está grande, gordo, sí, está grande, está cansada Yo pensaba mandarle a lo de papá al campo Que papá no va nunca, va cada muerte de obispo Está ahí, tranquila, no gasta un peso Y como mucho servirá un té al año, nomás Escuchame una cosa, el lugar de Rosa está acá ¿Está bien? Sí, 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 yo lo sé, claro, yo pregunto Bueno, pensás, nena A veces Dejá a la turquita así, es obvio que le está haciendo porque lo quiere picar a Quesadilla Obvio ¿Qué me querés decir vos? ¿Qué me querés decir? ¿Eh? ¿Que me has casado con Quique? ¿Por qué? ¿Por venganza? ¿Qué te pensás que tengo en la cabeza yo? Pero vos portes, nemonita, en la cabeza, si le sabe todo el mundo, mona Esto tenía que pasar algún día hace cuánto que estoy de novia con el Pokémon No, no dijiste vos sola El Pokémon va a ser Pokémon toda la vida, ¿te das cuenta? No es que vos te vas a casar con él y se va a convertir en un hombre brillante Vas a decir que sí y te vas a querer matar después Sí, yo ni pienso, mona, llevarte ni flores, ni un gajito del maravillón pensamiento ese que tengo en la estradita Basta, me van a torturar toda la vida, ¿ustedes? No, vos te autotorturás dando el sigila Bueno, peor es verlo a Martín casado con la momia Bueno, monita, ¿pero qué vas a hacer? No por eso le vas a pagar con el ojo del ojo y el diente del diente, mona Qué lindas amigas que tengo, mirándolas bien Qué lindas amigas que tengo Yo pensaba pedirle que fueran mis testigos de casamiento Ahora no, se lo voy a pedir a Debbie y a Mercedes Qué feo, monita, lo que tenemos que soportar Que nos digan con el cariño que te tenemos Mira, horrible, mona, dejá la turca, dejá la sola Tomáte la de mi pie, suspendida Tomáte la de mi pie Y si llego a ir a casamiento voy de luto, como fuiste igual de Martín Nadie te va a invitar, ¿sabés? Afgano, nadie te va a invitar, porque yo no necesito ni a ustedes ni a nadie ¿Estamos? Gordo, te ves una cara No tengo ganas de hablar, Connie, ¿sabés? Tengo ganas de pegarme una ducha ¿Por qué? Eso es lo que tengo que hacer Gordo, ¿algún problema? ¿Algún problema con la moneta? No te tenés que preocupar más por Esperanza ¿Por? ¿Se murió? La mataron Tuvo un accidente Ah, es un chiste, gordo Che casa con Ferretti Permiso ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, gordo! Me imagino que no tendremos que ir al casorio, ¿no? Bueno, mejor Le mandamos algún regalo, alguna cachirulada Ah, ya se me sobraron un montón de cosas que no fui a buscar de nuestra lista Vemos Le mandamos algo Tengo una hornallita así que venía que no sé ni para qué sirve Como un grill Lo pone ahí en el monoambiente que tiene ¿Esta mina te levantaste vos? Sí Sí ¿Cómo le ven? ¿Qué dicen? ¿Cómo la veo divina? Mirá lo que es un bombonazo Son en todas las tapas de las revitas Es topísima Explota, José Sí, tu cara va a explotar si la sigues mirando Así es tonta No tienes una suerte Hablando del tema Más vale que vayas sacando el póster que tenés de ella en tu cuarto, ¿eh? ¿Está claro? ¿Vos? ¿Quién? ¿De qué? ¿Rosa lo va a tener? ¿Vos? No, no, no ¿Me escuchás una cosa? Mete los puntos ahí Lo único que te digo Eh... Cambiando de tema Yo digo, ¿no? Vos no podés salir con este bombonazo, con ese luctarzanesco ¿Qué estoy tan... tan mal que... 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 a ver qué... No sé si mal Pero yo te podría ayudar, ¿no? Ponerle... afeitamos un poquito esa barba Cambiamos... la ropa La barba queda como... Cortamos un poquito el pelo No, no, no Ahí quería llegar No, el pelo no El pelo no se trata ¿Qué casan? ¿Quiénes se casan? La monita y el comandante Rayo ¿Y? ¿Y qué? No, no Nos vamos a quedar de brazos cruzados No, mirá, de nana, pensá esto Era lógico que si Martín se casaba con la momia, la monita se iba a casar con Quique No podemos hacer nada ¿Saben qué? Ustedes no hagan nada, pero yo sí, cobardes Che, José, decime ¿Hay póster o más fotos acá adentro? Ya te dije Sácalo Buenos días, señoritas Buenos días, Mercedes Buenos días, Mercedes ¿Estás disgustada conmigo? Mercedes Hola, Parvati Hola, Chantal ¡Qué energía que tenés, Parvati! Estuve respirando toda la noche y me compraste conjuntito Pará, yo también creo que estuve respirando toda la noche Pero con las consignas Ah, con eso, Parvati Claro Tal, Parvati ¿Sí? Ay, Alfred, son estos nuevos nombres cómicos No entendés, Chantal Parvati Ah, claro El movimiento en el que estamos, Alfredo Nos rebautizó nuestro gurú Para encontrarnos con nuevos, eh, 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 ¿cómo era? Con, eh, con nuevas vicisitudes Con nuevos vínculos Con nuevos horizontes Con nuevos colores Dije todo, casi, ¿no? Sí, sí, casi todo ¿Y para qué? ¡Para salvarnos! Claro, sí Eh, ¿quién las va a salvar? ¡Nosotras mismas! A mí también A mí también Es para como amor Porque tenemos que abrir la casa ¿Cómo? ¡Con autoayuda! ¡Un aplauso para nosotras mismas! Ahí está Ah, gracias, Rosita ¿Estás bien? Ah, sí, fenomenal Rosita ¿Qué pasó? Pasa que esa Juanita No me deja ni a sol ni a sombra Y yo ya te había dicho Que ella no es trigo libre Rosita, por favor Por favor, nada Estoy pensando mal de todo el mundo ¿Qué pasó? No, yo no estoy pensando mal de todo el mundo ¿Qué pasó? Escuché una conversación Entre tu mujer y ella ¿Y desde cuándo vos escuchás conversaciones? Desde nunca Fue sin querer Fue sin querer Estaba dándole un informe completo De lo que se hace Y se deja de hacer en esta casa Ella la puso acá Para espiarme Escuchame una cosa No hables mal de Constanza No me gusta que la ensucies Yo no hago eso No me ofendas Escuché, no te estoy ofendiendo No me ofendas Yo no la ensucio Yo digo lo que oí Y lo que vi Pero lo único que me faltaba Me engañé con la sirvienta Acá no hay sirvienta Constanza Ay, gordo Era un chiste Por favor Rosa Me sirve café Gracias Gordita No sabés quién me llamó Maru me dijo Que tiene Entradas VIP Para un espectáculo infantil ¿Qué espectáculo? No me acuerdo Un de los muñecotes Ese que le gusta a Coqui No, bueno Coqui Va a estar encantada Vos la podés llevar Pero claro No, Rosa no Que vayan con Juana Gordo Porque, porque sí Porque es un teatro enorme Lleno de escaleras Va a estar lleno de chicos No Me gusta, me encanta No tengo ningún problema En llevarlos Va a estar perfecto Rosita, muchas gracias Ella todo lo quiere hacer Te puedo pedir Por favor Que no la busques más Gordo Yo no la estoy buscando Pero para nada Esta la leche ¿Te das cuenta? No trajo la leche No puedo creer Está pidiendo a gritos La jubilación Después no me digas Que no tengo razón Rosa Se olvidó la leche Y me siento mucho mejor Yo también Porque viste que a veces Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Y hay que bajar Bajar al leche mismo ¿Qué es esta ridiculez? No está bien, Alfredo Agularse de las creencias ajenas No está bien, eh No está Y además, Alfredo Vos tendrías que conocer A nuestro gurú Tomu Que es nuestro profugo De autoayuda Que no sabés lo que es Cuando lo ves Y te cae la mandíbula Así es re churro Y te da re ganas De autoayudarte ¿Por qué no viene Con nosotros, Alfredo? Y deja atrás Ese hombre gris Que siempre fue Y encuentra Un hombre luminoso Lleno de colores Mire, todo Topo Marino Mira que soy yo ahora Lleno de colores ¿Cuál hombre gris? No, bueno, no ha entendido nada Vamos a meditar A respirar un poco Ahí está, pará ¿Sabés a quién tenemos Que autoayudar? ¿A quién? Que están re oscuras Las chiquis Chiquis Kelly Ahí está Vamos a meditar Vamos a tirar esto acá Para no nos hicieron Con las energías José ¿Cómo andás? Bien ¿Todo bien? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿La de picha? Sí ¿No te gusta? Sí, está buena No es tu onda, pero No, sí, buena está Pero no sos vos Pero te queda lindo igual Te queda re lindo Sí ¿Qué haces por acá? Conseguí laburo Y Se me había ocurrido Comprar entradas para el cine ¿Qué vas a ir a ver? ¿El Seidón? No, es que no lo pensé Porque Que lo decidamos juntos Porque querían Entradas para los dos Yo sé que Yo sé que te estuve cortando el rostro Todo este tiempo, pero Bueno No quiero hacer cargo De lo que me pasa con vos Ir al cine estaría bueno Sí Sí, la verdad que sí Estaría bueno Hace rato que no voy al cine Pero Tengo que ir al teatro Con mis hermanos Una lástima Ah Ah No te enojas, ¿no? No, no No, no Qué lástima, ¿no? Porque Sí, una lástima Hace rato Claro O choclo Bueno Que te divierta Gracias Que una película buena No, vos también Nos vemos Chau, mamá Cuidate Chau José ¿Para qué me mandó a llamar? Buenos días Buenos días Eh, sí Mirá Te mandé a llamar Te mandé a llamar Porque Yo estuve pensando Y Ya que ahora te vas a casar Creo que no tiene sentido Que sigas trabajando En el cuarto piso ¿Qué me quieres decir? Que te voy a traer De vuelta a presidencia Ay, pero qué generoso ¿Se acordó de mí? Olvídese Estoy fantástica Con los chicos de administración No te estoy preguntando nada Te estoy contando Una decisión que ya está tomada Quiero que las cosas Vuelvan a ser como antes Las cosas nunca Van a volver a ser como antes Yo no creo que sea así ¿Por qué no te dejé de jugar? Y me decí la verdad, nene ¿Para qué querés que vuelva? ¿Para que cada vez que me veas Me quieras besar? ¿Para eso? Eh, sí No, me parece que no me entendiste Yo... No, yo Creo que Es injusto Haberte cambiado de piso Cuando el problema no eras vos Bueno, su mujer no opina lo mismo Bueno, cambiemos de tema Sí, mejor cambiemos de tema Sí, no Te estaba hablando de esta conversación Yo te estoy hablando de mi trabajo Usted es mi jefe Y yo soy la empleadita Que sirve el café en el cuarto piso Nosotros no tenemos otra relación ¿Está claro? Mirá ¿A ustedes dos lo querían encontrar? No, no, no Vení, vení Fui a Rajito Civil Eh, hoy Si no vamos